Ya vamos para la obra de la cabaña Quería hacer este video aquí porque no está empedrado Se va despacito, no crean que suelo manejar e ir grabando Ni mucho menos Quería comentarles pues básicamente cuál es el objetivo del canal Quiero decirles que el fin obviamente pues no es venderles algo No es como querer lucrar con eso No hago los videos pues también por ganar algo en YouTube tampoco Ni mucho menos, ¿verdad? Sino por estar en comunicación con la comunidad Que se dedica al concreto o que está interesada en el concreto He platicado con mucha gente que pues es gente que quiere arreglar sus casas Quiere hacerlo por sí mismos de otros países Entonces quiero que sepan pues que es básicamente la finalidad del canal Y obviamente los tips que pues yo les doy son cosas que me han funcionado a mí Cosas que yo hago Yo de eso vivo Tengo un equipo, obviamente no soy yo solo Tengo un equipo de ingenieros que están conmigo también trabajando Quiero compartirles un poco más de los proyectos que suelo trabajar día con día Y solucionar las preguntas porque ya son muchas y ya se me juntaron Y antes se las contestaba a todos pero ahorita ya se me hace un poco complicado Qué bonito Rancho La Jara, ven qué vista los cerros Para que no se haga muy largo este video porque ya explicamos estampado Vamos a hacer un resumen breve Explicamos pisos estampados Básico, algo básico Cómo aplicar color, el desmoldante Y cómo estampar Y ahorita vamos a ver algo básico De los muros pulidos con sellador Efecto húmedo Vámonos Existe una discusión constante Si el concreto es una técnica moderna O rústica en la arquitectura Y déjame decirte En mi experiencia Que el concreto puede ser un material bastante versátil Te traigo este caso Que es una cabaña Que actualmente tiene un estilo rústico Pero con un poquito de concreto Le vamos a dar ese aspecto moderno Que hasta el mismo Pinterest va a flipar en colores Y no creas que va a ser muchísimo Solo vamos a cambiar el piso actual Por un piso de concreto pulido Y unos detalles en el muro y chimenea Que te voy a mostrar más adelante Lo que estás viendo en pantalla Es el estado actual Como recibimos la cabaña Manos a la obra Hora de mugre y polvo Comenzamos con el proceso de demolición Y también para el muro pulido Hay que retirar el enjarre Que en este caso es adobe Una vez retirado Te recomiendo colocar una malla pollera Para que el nuevo enjarre Se ancle súper bien en el muro En otro video te voy a enseñar más a fondo El proceso del muro pulido Una vez retirado el escombro Acuérdate que es súper importante Depositarlo en los tiraderos municipales No hay que contaminar más el planeta Es importante mencionar que esta obra Es de dificultad media Ya requiere más equipo especializado Con respecto al piso En este caso nos fuimos un espesor De 7 centímetros Utilizamos concreto premezclado Resistencia de 250 kilogramos Sobre centímetro cuadrado A 28 días Lo pedí con grava de 3 octavos O como se le conoce en mi rancho Grava tipo sello Colado y extendido normal Ya te lo sabes de memoria Fresno Y claro que máquina allanadora Te recomiendo mojar Pie en tu base Para que no tengas problemas Este concreto no lleva malla Vas a decir Se va a romper Pero tranquilo bebé Tiene buen espesor Es uso peatonal Un buen diseño de cortes Y ningún porcelanato Ni vitropiso le llega Fíjense Hicimos el piso pulido Vean que bien está Todavía no está sellado Obviamente Nomás está calafateado El calafateo Se abrió un poquito Porque las losas Suelen tener movimiento Pero se corrige Antes de entregar Y miren Vean ese muro pulido Que se aventó el maestro Alfredo Muy bonito Ya lo están En el proceso de sellado Nos han preguntado mucho Por los selladores Este sellador Que se está poniendo aquí Es base agua Nomás un efecto húmedo Vamos a acercar para que lo vean Y también la chimenea Tenía otros detalles Les voy a enseñar unas fotos También delante Para que vean como estaba Se optó por hacer este colado Con varilla de media Creo Si no mal recuerdo Miren Vean el muro Ya tiene Tiene Creo una pasada Vean la chimenea Que bien Que buen contraste da Y pues todo Todo nuestro piso Piso pulido Obviamente Hace falta todavía Mente lijar el piso Y darle pues El tratamiento De abrillantado Aquí yo creo que Le vamos a meter Sellador Base agua Todo O las ceras Vamos a ver Que es lo que decidimos Al final Pero vean Que bien se ve Se ve nuestro muro Y bueno amigos Espero les haya gustado Este video Les voy a mostrar Más adelante Los resultados Acuérdate que los proyectos Son despacito Y con buena letra Te dejo en la descripción Mis redes Y el sitio de Mercado Libre Donde puedes ver Todo lo que utilizo Ya sabes Soy el ingeniero Lazo Nos vemos Hasta el próximo colado Adiós